Volver, siempre volver, las nieves del tiempo platearon mis tiempos Sentir con gran dolor, que veinte años no es nada Que veinte años no es nada, son muchos con la ausencia de libertad Aunque ella está presente en el corazón de cada uno de nosotros Y a veinte años venimos a presentar Por Siempre Libertad Este documental realizado por Raúl Labernia Y producido por Irene López, asistente personal de Libertad de Lamarque Este fragmento fue presentado en Radio Televisión Martí de Cuba A través de Alejandro Ríos Compartimos simplemente un fragmento para recordar a Libertad en estos veinte años Yo nací en Rosario de Santa Fe, Argentina Papá era uruguayo, hijo de franceses y de mamá gallegos De La Coruña para ser más explícita Libertad es el cine argentino porque los exhibidores de toda América Debido al éxito inmenso de Libertad Pedían películas de Libertad, nada más, todo era Libertad Pero los productores argentinos iban mandando la película de Libertad que pedían Y las otras que se iban haciendo Entonces Libertad fue abriendo caminos donde nos hizo bien a todos los demás Libertad ha sido una figura de fundación del cine yo diría Papá tenía su tachería, le decíamos así Tenía su tachería a la calle y entonces así tenía más oportunidad de trabajar en su oficio ¿Usted es Libertad de Lamarque? ¿Usted no me conoce más? Yo soy la dueña del departamento ese, donde usted vivía Era una casa de inquilinato, éramos como cinco familias Y allí nosotros teníamos la habitación que daba a la calle Volver con la frente marchita las nieves del tiempo ¿Vos sabés que está Libertad de Lamarque? Yo sabí, vivió acá, en este pasillo vivió usted En la calle, en la parte de la calle Claro, vas acá afuera De la vereda Yo lo tomé por diario, leí todo, todo lo suyo Es una pionera del cine nacional Con unas dotes extraordinarias como cantante Y como actriz también Que era una doble responsabilidad Porque cuando se tiene una cuerda en una carrera, es una Pero tener las dos Ya es muy importante Hizo para nuestro cine, creo que Las películas más importantes que se han hecho en este país Yo comencé en el mundo del espectáculo A los siete años de edad Hacía un papel de una comedia Vestida de varoncito La primera vez que oí mi nombre en forma así pública Y a gritos Fue en el corso de carnaval Que mi papá me había hecho un disfraz de sirena Al cine llegué en una forma muy inesperada Fue entonces que una compañera me dice Che, piba Piba, la niña, ¿no? ¿Te gustaría trabajar en el cine? Y yo le dije Sí, me gustaría La única película que hice en el cine mudo Fue Adiós Argentina Tango Que fue la primera película sonora argentina Después de Tango Se hizo Alma de Bandoneón En la que yo ya era la estrella de la película La película que internacionalizó mi carrera Fue Ayúdame a vivir Que dicho sea de paso Yo soy la autora De ese libro Odio todo lo terreno Odio al hombre que hay en ti Sin amor, sin alma adentro Como un viento más ruin Abre esta herida Saca el corazón de aquí No prolongues su agonía Una vez Así 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 Ninguno de los grandes escritores que teníamos Se animaban a exponer su buen nombre Como escritores Para hacer una película Que no sabían ni dónde estaban parados Así que yo veía que se veían Venía abajo Mis deseos de hacer cine Entonces Digo yo Yo no voy a escribir No dije nada Autadilla ¿No? Empecé a escribir Era yo su fan Desde que yo tenía Seis años No, como siete años Yo le hablo de cuando yo vivía en provincia Que pasaban las películas de Doña Líber Que yo me imagino que eran las primeras Madre Selva El día que a mí me hablaron Para hacer una película con ella No sabe usted Qué gran honor fue para mí trabajar con ella Fue una película en que yo hacía la villana Trabajaba Maricruz Olivier Y Doña Líber y Miguel Torruco Qué gusto fue para mí trabajar con ella Y luego tratarla a través de tantas películas Después de Ayúdame a vivir Fue Besos Brujos La ley que olvidaron Madre Selva Que me dieron nacer Y en la vieja pared Sorprendieron mi amor Tu humilde caricia Es como el cariño Primero y querido Que siento por él Madre Selva Todas las películas mías Que desde el Vamos Fueron de éxito en el mundo entero ¡Eh! ¡Déjenla! Posible que estén tan borrachos Que no respeten ni a una mujer Que está llorando Yo No estoy llorando Me estaba divirtiendo mucho Y me habré reído tanto Que usted ha creído que lloraba En aquellos tiempos En aquellos tiempos El cine argentino Era el número uno En el mundo entero En 1940 Recibí de Sagret Yungoslavia Un cable diciendo Que había sido elegida La mejor artista extranjera Con la película Puerta cerrada Es el momento Es el momento y también No, todavía no Todavía no Piensa que yo voy a alarmar Piensa que son 20 años No, hermana No me puede hacer eso Usted me mala No me saquen a mi hijo No No se me puede quitar el hijo A mi madre No No Pero volveré Volveré Vieja y cansada Pero volveré Volveré Es una mujer muy especial Libertad Es el artista Que sabe más de Por ejemplo De luces Aunque a ustedes Les sorprenda Las luces Es lo que hace Que salgamos bien O mal Si están bien puestas O mal colocadas Alguien me contaba En Sono Film Que es la empresa Donde ella empezó Haciendo sus O hizo sus grandes Éxitos aquí en la Argentina Argentina Sono Film Que Libertad Tomaba un Un espejo Se miraba Y decía Aquella luz está mal Esta me está haciendo sombra Esta no me favorece Con eso estaba indicando El enorme profesionalismo De esta artista Única e inolvidable Recuerdo escenas De sus películas De sus películas Como La casa del recuerdo Donde ella hace Una mujer Que pierde la razón Nunca olvidaré Esa escena Donde empieza a escuchar Las campanas Esas caras Es una intuitiva Pero que es esto Tengo miedo Cierren las ventanas Háganlas callar Por Dios mamá Que es esto Háganlas callar Estamos volando sobre Cuba Decía una voz Entonces en ese momento Viene un señor Con un micrófono Y me lo puse En la cara En la boca Dice Hable señora Hable Y me asustó Yo estaba en otro mundo Señor hable Y qué digo Qué digo Digo yo Dice Nada Dígale Mire Cuba está allá abajo La están esperando La están oyendo La están oyendo En este momento Uy Una cosa rarísima Para mí En Buenos Aires No se usaban Esas cosas Desde un avión Hablar para abajo Entonces digo Bueno No me acuerdo Lo que dije Porque fue Inesperadamente No tuve tiempo Ni siquiera De respirar Para poder decir cosas Seguramente He dicho cosas Muy lindas Muy sentidas Mejor dicho Y ya Así fue el contacto Que tuve Con Cuba La primera vez Cuando era niña Manifestaba mi admiración Por Libertad Lamarque De todas las maneras Habidas y por haber Coleccionando sus discos Coleccionando sus fotos Coleccionando Todo lo que decía Libertad Lamarque Lo cortaba Lo recortaba El trato Trato Se empezó a producir En la década De los 70 En España Ahí fue donde Se empezó a producir Realmente Un acercamiento Ya como Como persona O sea De ir juntas A los lugares De que ella Me invitó A ir a los museos Que iba A la casa Donde yo vivía A comer Con este tango Que es burlón Y compadrito Patió sus alas La ambición De mi suburbio Con este tango Nació el tango Y como un grito Salió de él Saldito barrial Buscando el cielo Con juramento Y le dijo a Dicépolo ¿Por qué no le ponen letra? Así yo lo canto Y es mi explicación De lo que es el tango Con el clásico Del choqueo Por tu milagro De notas Sacoreras Nacieron sin pensarlo Las vaicas y las guerras Luna en los charcos Canllejo en las caderas Y así surgió la letra En muy poco tiempo Porque Dicépolo Demoraba mucho En escribir las letras Al evocarte Tango querido Siento que tiembla En la pangosa Y un bailongo Cuando tu canto Nace al sol De un bandoñón De un bandoñón Dicépolo